MAPI López-Gresa es investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto del CSIC y la UPV. Este año celebra el 11-F con su sobrina Marta, de 15 años, que opina esto de su tía. Ella es muy inteligente, le gusta mucho saber todo, siempre intenta conocer todo, da igual lo que le preguntes, siempre tiene la respuesta. Muy trabajadora, constante, con mucho esfuerzo y mucho interés por lo que hace. ¿Estamos ante una futura investigadora? Yo creo que me voy a orientar más hacia las ciencias. A mí también me gusta mucho la física y las matemáticas, pero también la idea de trabajar en un laboratorio me gusta bastante. Marta, tú eres el futuro. ¡Feliz 11-F!